Gran susto se vivió en el fútbol de Qatar, luego de que el defensor del Al-Wakra, Osmani Koulibaly, se desplomara sobre el césped en pleno partido debido a un paro cardíaco, el cual fue estabilizado. Yo soy Francisco y estas son las breves deportivas presentadas por 0-0. Las 18 semanas de la NFL llegaron a su fin, y ahora los aficionados se alistan para la etapa decisiva de la temporada de rumbo al Super Bowl 56, donde tendremos los enfrentamientos de los comodines. Raiders contra Bengals y Patriots contra Bills jugarán el sábado 15 de enero, Eagles contra Bucaners, 49ers contra Cowboys y Steelers va contra los Chiefs el domingo 16, mientras que Cardinals y Rams se enfrentarán el lunes 17. Andrés Guardado rompió el récord de Hugo Sánchez y se convierte en el mexicano con más partidos en Europa, a lograr 496 juegos en el viejo continente. El Principito se fue en 2007 a jugar con el Deportivo La Coruña, luego pasó por el Valencia, Bayer Leverkusen, PSV y Real Betis, equipo donde milita actualmente. El torneo Grita México Clausura 2022 ha comenzado, por lo que el fin de semana tuvimos grandes partidos y goles, los cuales presagian buen auguro para ciertos clubes. Cruz Azul le ganó 2-0 a Xolos en el Azteca, Chivas goleó 3-0 a Mazatlán, América empató 1-1 en el Estadio Coctemoc y Monterrey no pasó del 0-0 en casa contra Querétaro. Yo soy Francisco y estas fueron las breves deportivas presentadas por 0-0. ¡Gracias! QAC.